Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Margarita Vargas y me encargo del desarrollo de la comunidad hispana a nivel global con ItWorks. Y hoy vengo a compartirte esta súper oportunidad. Una gran oportunidad que ha logrado cambiar muchísimas vidas, tanto a nivel financiero, como a nivel espiritual, como a nivel personal. Y es algo que quiero que hoy lo compartas no solamente con tu entorno, con el mundo entero, porque tienes la súper posibilidad de ser un líder internacional. Representamos 25 países. Y esto comenzó hace 18 años con este producto que tengo en las manos, el Wrap. Un producto que ayuda a tonificar, a reafirmar tu piel en solo 45 minutos. No se imaginan que hace 18 años, Mark Hentecost, nuestro CEO, fue un soñador y decidió que este producto iba a ser el producto que le iba a cambiar las vidas, no solamente a las de su familia, a las de muchas personas que se unieran y fueran parte de nuestra oportunidad. Somos una compañía libre de deudas que quiere llegar a todo el mundo a hacer lo mismo, ayudarte a que seas libre de deudas, a que sueñes, a que transformes tu vida, a que tomes este estilo de vida donde te vas a cuidar, tanto físicamente como espiritualmente, y vas a obtener un beneficio financiero. Nuestros productos hablan por sí solos. Son productos que te ayudan a mantener el balance de tu cuerpo, son simples cambios que te ayudan a lograr gran desarrollo, no solamente a tu nivel físico, a sentirte con energía, a sentirte saludable, a sentirte con deseos de vivir y de tener la satisfacción de tener una vida muy saludable con unos pasos súper sencillos. Tenemos un café espectacular. Este café te ayuda a reducir, a enfocarte, a reducir pesos, tallas, a dejar la ansiedad, a sentirte enfocado. El 97% de la población hispana y mundial toma café. Ese 97% sabe que este café es un producto que le ayuda a sentirse bien, a sentirse despierto, a sentirse relajado. Casi todos lo consumimos todas las veces, todos los días. Imagínate tener un café que te ayuda a enfocar y que te ayuda a reducir peso. Es algo maravilloso. Nuestro equipo son equipos que están basados en amistad, en liderazgo, en apoyo, porque cuando creces como equipo, creces como familia. Y cuando creces como familia, tu negocio deja de ser un trabajo. No somos un trabajo. Somos una compañía que ofrece la libertad de seleccionar, de manejar tu tiempo, de trabajar en tus propios términos y darle esa libertad a tu familia, a tu esposo. Estamos ayudando a muchísimas familias a que crezcan igualmente como familia, como se conozcan, sean más amigos, se involucren, crezcan y desarrollen un negocio para el fruto y la prosperidad de todos. Tenemos muchos otros productos. Uno de los productos también es el facial, que igualmente lo usas en 45 minutos y en estos 45 minutos ves resultado. Líneas de expresión ayudan igualmente a relajar tu piel, a descansar. Si viajas es algo maravilloso, hidrata la piel. Igualmente, cada vez lanzamos nuevos productos. Por lo menos cada temporada estamos lanzando nuevos productos. ¿Para qué? Para apoyarte a tener este estilo de vida. No promocionamos ningún tipo de dieta. Somos estilo de vida. Algo que se una a ti, que sea simple, que sea funcional. Cualquiera que sea tu iniciativa o tu objetivo, a través del negocio, a través de la oportunidad o a través de probar nuestros deliciosos productos. Puedes unirlo a tu estilo de vida. No tienes que hacer algo diferente. Puedes adicionarlo fácilmente a tu día a día. Nuestros productos se distribuyen a nivel internacional. Son fáciles de obtener. Si tu objetivo es venir y adquirirlos y conocerlos, igualmente puedes hacerlo a través de alguna de las personas que te invito a ver este video, algunos de los distribuidores que están hoy siendo parte de nuestros equipos. y ellos te van a guiar en cómo puedes ordenarlo fácilmente. Llega directamente a tu casa. Nadie te lo tiene que entregar y obtienes un súper beneficio. 40% descuento si quieres entrar en un plan que tenemos en donde en tres meses puedes ver bastantes resultados y obtener nuestro descuento. O si quieres escuchar de esta oportunidad, si quieres soñar y quieres pensar que mañana este puede ser tu negocio, que te dé la oportunidad de viajar, de disfrutar el tiempo en casa, de celebrar, en familia, en equipo. Puedes igualmente unirte. Comunícate con la persona que te invitó, que te dijo y te habló sobre la oportunidad e igualmente te va a dar los pasos para cómo ser parte de nuestra oportunidad. En este negocio cambiamos vidas. Te decimos danos un año para transformar tu vida. ¿Por qué? Porque sabemos que en este tiempo vas a poder conocer quiénes somos. Vas a poder compartir la oportunidad. Vas a poder obtener esta libertad de tiempo, ser libre de deudas y poder ser parte de una gran empresa. Creo que has escuchado eso muchas veces antes. Pero ¿cuál es nuestra diferencia? Nuestra diferencia es que tenemos productos que son totalmente confiables. Productos que tienen resultados inmediatos. Productos que los puedes adaptar a tu estilo de vida. No tienes que cambiar tu estilo de vida para usar nuestros productos. Puedes crear un equipo. Puedes trabajar desde donde estés. Si tienes un teléfono puedes acceder a nuestro negocio. No importa en donde estés. En la playa, en la casa, en el trabajo, cualquiera que sea tu meta. Hay un paso específico para ti. Nuestro programa es completamente sencillo y estamos esperando aquí para ayudarte, para guiarte y para darte la oportunidad de que vengas y que seas parte de esta linda familia.